Según han contado en Sálvame, la salud de Bernardo Pantoja habría empeorado. Una noticia que si llega a oídos de Anabel, podría hacer que abandonara Supervivientes 2022 por segunda vez. Anabel Pantoja está viviendo su segunda oportunidad en Supervivientes 2022, de una forma muy diferente. Anabel Pantoja todavía no ha superado el tiempo que permaneció en su primera ocasión, pero va camino de hacerlo y se está mostrando más fuerte que entonces. Aunque está teniendo bajones, está dispuesta a permanecer en el concurso hasta que la audiencia quiera. Pero ha sucedido algo que podría trastocar sus planes. Según ha contado Kiko Hernández hoy en Sálvame, Bernardo Pantoja habría sufrido un nuevo agravamiento de salud. Según Kiko Hernández, Bernardo Pantoja podría estar de nuevo en el hospital después de haberse agravado su estado de salud. Por ahora a Anabel Pantoja no le están dando noticias de su padre porque tal y como han contado en Sálvame, Anabel le pidió a Jorge Javier que no le dijera cada jueves cómo estaba su padre. La sobrina de Isabel Pantoja, si no hay cambios importantes, prefiere no estar recibiendo noticias continuamente para así no desestabilizarse y poder seguir su concurso con total normalidad. Anabel Pantoja pudo recibir noticias de su madre el pasado domingo por el Día de la Madre. En Sevilla todo está bien. Quédate tranquila, le dijo Merchi en un mensaje que le emocionó muchísimo. Pero por lo que ha contado Kiko Hernández, la salud de Bernardo Pantoja habría empeorado y quizás la sobrina de Isabel Pantoja se entere de esto mañana miércoles en Tierra de Nadio en la gala de «Supervivientes» del próximo jueves. Si la situación de su padre empeora demasiado, Anabel sí que podría ser informada y habría que ver entonces si decide seguir adelante con su concurso o si por el contrario abandona para regresar a Sevilla para estar a su lado. En las próximas horas, dependiendo de cómo evolucione todo, veremos qué ocurre con su concurso y con la salud de Bernardo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.